Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Y como dice hermano Andes Hermanos, mi hermana Nuestro Cristo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Porque tú me has sanado Porque tú me has sanado Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo Jesús yo te amo, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo A ti, el Espíritu ha salvado A ti, el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo Y el Espíritu ha salvado, Jesús yo te amo Amado hermana, por el Señor Y el Señor te ayudará Él está contigo, Él está contigo 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 Él está contigo, Él está contigo, Él está contigo Amada iglesia, clama al Señor y el Señor te ayudará Amada iglesia, clama al Señor y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Dios contesta la oración, la oración, la oración Él contesta nuestra oración, Dios contesta la oración, la oración, la oración Y su palabra dijo, todo lo que sin gloria sea Él Y esa vida buena, leyendo lo recibiré Gloria sea Él Gloria sea Él Gloria sea Él Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración ¡Gloria, Señor! 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 ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! 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 El Espíritu Santo, Espíritu Santo Vamos, 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 vamos El Espíritu Santo, ven, ven Sáname, 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 sáname Llena tu puerto, Señor, lléname, lléname Lléname, 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 lléname Gracias, 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 gracias Sáname con su poder, sáname con su poder Sáname con su poder, sáname con su poder Sáname con su poder, lléname con su poder Y él amé lo suyo, y él va a estar conmigo, hermano Y él va a estar conmigo, hermano Él va a estar conmigo, hermano Su presencia, la hermosa, está conmigo Él es conmigo, hermano Él es conmigo, hermano